Muchas gracias, presidenta. Antes de nada, sí que pedirle a la presidencia que mantenga, por favor, un mismo criterio de flexibilidad a las intervenciones de los comparecientes, que a veces parece que en función de lo que se está diciendo, se tiene una medida u otra. Yendo directamente a... Señora Erdanui, tengo la misma medida en todos los casos. Por eso he dicho, lo he pedido. Claro, claro. Normalmente aviso a los comparecientes que les quedan uno o dos minutos, y cuando veo que siguen hablando, les digo que vayan terminando. Esa es la tónica general que tengo en todas las intervenciones que he tenido presidiendo esta comisión. Confío en su criterio. No entiendo el motivo de por qué tiene que hacer alusión a ello en este momento. No pasa nada. Yo creo que está aclarado por su parte. Muy bien. Contigo. Viendo a la cuestión de la comparecencia, agradecerle al compareciente la presentación que ha hecho. Yo creo que es de mucho valor. Muy fundamentalmente me ha quitado bastantes cuestiones sobre el diagnóstico que iba a hacer y por lo tanto tampoco quiero repetirme. Daré algunas pautas y comentaré nuestras prioridades en este tema y un poco también algunas preguntas, algunas cuestiones en las que me gustaría que incidiera en la segunda intervención. El diagnóstico, como digo, es parecido. Creo, creemos que la calidad de la alimentación que se da en los comedores escolares actualmente en la Comunidad de Madrid es limitada. Cada vez menos centros tienen cocina propia, por mucho que sea la propia normativa de la Comunidad de Madrid la primera opción en esta normativa, porque directamente lo que hace la Comunidad de Madrid para saltarse este criterio es construir los nuevos centros sin cocina o desmantelar los centros que la tenían antiguamente, para así poder pasar a otras modalidades que no sea la cocina in situ, en los propios centros. Eso lleva a que se haya aumentado en los últimos años el suministro en línea fría o línea caliente, que para que lo entendamos, bueno, es en buena medida la preparación en grandes cocinas centrales que después se distribuye, muchas veces refrigerando estos platos, en el caso de la línea fría, que llegan a conservarse durante varias semanas hasta que se distribuye en los centros de toda la península y después son recalentados en los centros. Esto además, además se suma una menor variedad de carnes y pescados azules, no se introducen verduras y vegetales frescos y las técnicas culinarias son muy limitadas. Se cuece o se guisa, fundamentalmente, porque dados estos métodos es difícil que ese alimento pueda estar bueno si, por ejemplo, hay otros tipos de preparación, con lo cual se adapta la forma, la preparación o el tipo de alimento a la distribución que se hace la comida y no al revés, como yo creo que sería lo propio. Las consecuencias de esto son, por ejemplo, unas características organolépticas de los alimentos muy bajas, es decir, se pierden los sabores, las texturas, los colores, los olores, porque al final parecen todos igual. A veces parece, cada vez que vamos una persona a un hospital, ya sea porque nos ingresan o tenemos que ir a visitar a un familiar, es bastante recurrente las quejas que hay sobre la comida, los propios pacientes lo dicen y a veces parece que la comida de los hospitales y la de los comedores escolares no es tan diferente y el problema es que en los hospitales es durante unas fechas, unos periodos muy concretos, en los que se padece una enfermedad y por lo tanto se alimenta uno allí y en los comedores los niños pasan buena parte de su juventud comiendo cinco días por semana y nadie querría comer, como en general, comida de hospital en cinco días por semana y yo creo que eso es un problema cuando se ofrece eso a los niños. Les rogaría que no suspirara, pero con mi opinión, dicho esto... Perdón, señora Ardanui, es que está usted haciendo hoy unos comentarios muy llamativos. ¿Y palabra que me la va a echar a mí? Es que deje usted que la señora Redondo suspire o haga lo que quiera o respire como quiera a que usted no tenga la intervención. Ya, pero usted después decide como cortesía parlamentaria cuando otros hacemos otro tipo de comentarios. Pero sí, señora Ardanui, escúcheme, escúcheme, yo no he entendido que la señora Redondo haya hecho algo más que suspirar más fuerte, pero no tiene nada que ver con su intervención. No le he dicho nada malo. Le he pedido por favor, no me ha molestado, no pasa nada. En fin, le veo que está usted muy suspicado y muy... Bien, continúe. Vale, continúo. Es un problema cuando se pierden estas, bueno, como decía, estas características, porque también hace que después los niños tengan problemas alimenticios en casa, porque se pierden la capacidad muchas veces o el deseo de comer una serie de alimentos y materias primas naturales y se adaptan o priman otras, muchos menos saludables, que muchas veces están potenciados los sabores o una serie de características que no llevan los alimentos, que no conllevan los alimentos frescos. Todo ello, como se ha comentado también, en un contexto en donde el nivel de obesidad de los niños y niñas es muy problemático, con unos problemas de malnutrición, incluso desnutrición, que se incentiva la gravedad cuando esta comida puede ser en muchos casos la principal en todo el día, justo por la falta de una alimentación saludable y en una cantidad adecuada en sus propios hogares. Eso encima se alimenta o se problematiza más cuando hablamos de los institutos, dado que en la mayoría de los casos no hay comedores y, por lo tanto, la alimentación que se ejerce es directamente o en las cafeterías o en las tiendas cercanas o las máquinas venden, donde ahí sí que sí no hay ningún tipo de control de la calidad nutritiva ni un incentivo de una dieta saludable. Hay que añadir que las grandes empresas de catering buscan ganar un beneficio, un margen de beneficio, como es normal, dado que es un negocio privado, pero a costa muchas veces de bajar la calidad, una calidad nutricional que desciende, pero que aún así pasan los controles de calidad que se llevan a cabo. Estas empresas, por lo tanto, deberían, por nuestra opinión, deberían aprovechar el abaratamiento de compra a gran escala para adquirir buenos productos. Por ejemplo, un caso que se me ocurría antes, el hecho de poder comprar, por ejemplo, merluza en vez de palitos de pescado rebozados. Cualquier nutricionista podría hablar de las bondades y las limitaciones de una u otra y en los centros escolares muchas veces no se prima esta, como también es normal viendo el coste que tiene cada uno. También en este diagnóstico vemos la falta de compra verde por parte de la administración, falta de criterios sociales y medioambientales, además de unos criterios nutricionales más estrictos por parte de la administración, que como después abordaré con más atención. También hay un problema, como ha dicho el compareciente, en el proyecto educativo y en la atención durante esas horas. Se considera prácticamente por parte de la administración, o eso es lo que pasa en muchos centros educativos, quizá en buena medida por falta de recursos, una parte asistencial del día. Se dejan esa parte de esas horas al cargo de una serie de monitores y monitoras de tiempo libre, digamos, con una parte asistencial por el cual es el control y la alimentación, como ha dicho, que parecería más un comedero, más que un comedor cuando cualquier profesor o cualquier persona experta en este campo nos aseguraría que el proyecto educativo es fundamental en los tiempos de educación informal, como es en estos casos. Si a ellos le sumamos problemas como la falta de titulaciones o de la formación adecuada en algunos casos, y la falta de recursos de cantidad de profesoras y profesoras o de cantidad de especialistas, que se incentiva más cuando, por ejemplo, los comedores tienen que ir por turnos, por masificación de las aulas, y por lo tanto tiene que estar una parte dentro del comedor más regulando, intentando que no haya conflictos, que incentivando otro tipo de valores, y el otro intentando controlar fuera estos mismos conflictos, creemos que se ahonda el problema. Y por último, en este diagnóstico, el hecho de que las propias empresas, el propio sector, parece que hay un oligopolio, dado que los propios informes estiman que un 10% de las mismas se reparten el 50% del mercado en nuestro país. ¿Posibles causas? Pues un poco también lo he comentado. Por una parte, que el precio directamente de la licitación, además de no sufragarse nada por parte de la administración pública, se hace asumiendo unas materias ya a veces de baja calidad. Es decir, no se toma en cuenta un precio, el precio que tendría unas materias primas de mayor calidad, sino el de las menores, y por lo tanto, tampoco se les deja mucho margen a las propias empresas a comprar, a gastar más en la materia prima. También el hecho de que no se posibilite la gestión directa, creemos que es un hecho problemático. Ni siquiera, ya no digo que simplemente, ni siquiera que se permita, como es una excepción dentro de lo que es las regulaciones autonómicas. El hecho también de que, como se ha comentado muy bien, la homologación, aun pensando por nuestra parte que es un buen criterio, después en la práctica tampoco se lleva a cabo de la mejor manera, justamente por la falta de capacidad que tienen las comunidades educativas dentro de los centros. Dado como se ha comentado, la ONCE y otras normativas concentran la capacidad de decisión en los propios centros, no existe ni siquiera una comisión permanente de comedor en los propios colegios y eso lleva a que al final las empresas, el servicio que se elige, muchas veces no es el que le gustaría a una mayoría de la comunidad educativa, sino el de las direcciones de los centros que puede tener unos intereses incompatibles o contrarios con esa mayoría. Ahí se vincula también muy bien con lo que ha comentado el compareciente de las mejoras voluntarias. Las mejoras voluntarias deberían estar prohibidas en nuestra opinión, que vayan a otra cuestión que no sea la mejora propia de la alimentación. No puede ser que, por los déficits de la financiación, de la administración autonómica, ya sea la construcción, una serie de cuestiones en los centros, al final sean las empresas de comedor quien intenten evitar esos desperfectos con mejoras voluntarias o, peor incluso aún, con medidas directamente ligadas al profesorado o a la dirección del centro, como puede ser el desayuno gratuito para la dirección o el profesorado, en vez de directamente invertir todas esas mejoras voluntarias, el gasto, la inversión en esas mejoras, en aumentar la calidad nutricional y de las materias primas de todos los niños y las niñas, de la comida que se comen, obviamente. Por, ya terminando, fundamental es la falta de criterios ambientales y sociales. Ya aprobamos en su PNL, la PNL en su día, que presentamos con el resto de grupos y el hecho de que, y dos años después, no se ha cumplido nada de lo que compramos en aquel día. Ahí decíamos que tenía que haber unos criterios ambientales y sociales, además de los nutricionales. Y eso no se ha cumplido a pesar de que legalmente no solo se puede, sino que se está incentivando por parte de la Unión Europea, que insta desde hace años a introducir estos criterios, y desde nuestra propia regulación estatal se puede desde hace años, y más ahora con la nueva ley de contratos que invita a introducir otra serie de criterios. Pero seguimos con una serie de valoraciones muy arcaicas y que creo que vienen en, devienen en el beneficio de las comunidades educativas. Es decir, falta voluntad política y no capacidad ni técnica ni posibilidad legal para llevar a cabo estas propuestas, que eran un poco las dudas que se interpusieron para la proposición no de ley que presentamos hace dos años y aún así salió adelante. También hay un problema con la inspección de estas cuestiones. Señoría, tiene que ir terminando. Hay un problema con la falta de inspección por parte de la Administración y porque también se deja esta muchas veces a las propias empresas, que al final acaban siendo juez y parte, lo cual es un problema. No hay medidas antioligopólicas, no hay un proyecto alimentario educativo que difiera con el servicio asistencial que se da en buena medida actualmente, y creemos que hay mucho por avanzar. Solo querría preguntarles para esta última intervención del compareciente cuáles serían sus prioridades dentro de esta materia, qué capacidad hay de llevar a cabo una mejor regulación a nivel autonómico sin esperar a un nivel estatal, aunque sería muy positivo que se avance también en este ámbito. Y por último, si la falta de conocimiento de la comunidad educativa sobre las empresas homologadas es fruto de que no se exige transparencia desde la propia regulación o que los propios centros o la consejería no llevan a cabo esta. Muchas gracias.